Estamos de fiestas pero trabajando. Bueno, hay que aguantarlas un poquillo, ¿no? Para que la gente que no trabaja, que disfrute. Pero bueno, por lo demás bien. Voy a clase, o sea, a lo mejor el viernes o el sábado sí que es algo, pero ya. Sigo trabajando normalmente y lo único será el día de fiesta del viernes, el día del Pilar. Pero el resto yo no tengo mucho que compaginar porque estoy trabajando todo el día. Estas mañanas de fiestas del Pilar que coinciden con días laborables en los que hay colegio y la mayoría trabajan, como escuchábamos, son bastante tranquilas. Aunque no deja de haber escenarios con actividades, como la Plaza de los Sitios. Allí, Elena Fortes, los protagonistas son los artesanos. Artesanos que muestran sus oficios y técnicas. Aquí en esta muestra se mezcla gastronomía con artesanía. Hoy es día laboral y la afluencia de gente es menor, se nota, pero quienes hasta aquí, hasta quienes vienen hasta aquí, lo que buscan, lo tienen claro. Son productos de Aragón o con el sello de hecho a mano. Es una forma de disfrutar las fiestas del Pilar en la calle, actividades las que se disfrutan en la calle, por las que ayer pasaron más de 42.000 personas. Si quieren opciones para esta tarde, el traga chicos. Llega al arrabal y Río y Juego se abre a los más mayores. Venimos todos los años en busca de miel y de productos de la tierra y siempre nos vamos muy contentas. Almendras, olivas y boquerones. Además ahora es más tranquilito por la mañana, que es un día que no es festivo. Yo tengo vacaciones y entonces he aprovechado para venir aquí con la chica. Son todos productos artesanales que son buenísimos, a mí me encantan. Y a tres días escasos para la ofrenda de flores, el tiempo empieza a premiar para tenerlo todo listo. El abanico de posibilidades para vestirse es muy variado, pero eso sí, hay que respetar algunas normas, por ejemplo, no mezclar épocas. La agenda de Miguel Ángel Laoz está a tope estos días, bien para dar el último retoque. Yo simplemente para que Miguel Ángel me pusiera el cordón del jugón. Luego también me coloca con varias agujas, la manteleta y luego ya es llegar y ponerlo encima de la camisa y ya está listo. O para entregar alguno de los atuendos que se estrenaran este pilar. Desde los 14 años que no me he visto de baturra. Y era algo que tenía en la cabeza desde hace muchos años, pero nunca me decidía. Y lo ha hecho con un traje del siglo XVIII, más coloridos que los del XIX, son los más demandados últimamente en esta tienda. La indumentaria aragonesa tiene una variedad amplísima, ya sea por la procedencia geográfica o por la época, pero lo más importante es no mezclar. No podemos añadir un mantón de manila en un traje del XVIII cuando todavía falta un siglo para que se nos pongan de moda. En esos detalles hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo los hombres, los calzoncillos de los hombres o los zaragüeyes, como les llamamos, no aparecen en el traje hasta final del siglo XIX. Solo hay que informarse un poco, pero tenemos que hacer desde aquí una advertencia. Esto engancha. Desde pequeña mi madre me hacía los trajecitos para vestirme y no he dejado, no he dejado, no he dejado. Tengo de todas tallas que ha llevado mis sobrinas y ahora ya es mi turno y me toca a mí. Ahora ya son los míos y la verdad es que me encanta, me gusta mucho vestirme. El resultado final lo veremos bien en las ofrendas de flores o frutos o en el rosario. Eso sí, imagínenselas ya con el pelo recogido porque ese es otro de los imprescindibles. Imprescindible también para los más pequeños en estas fiestas del Pilar, darse una vuelta por el Parque Bruyel de la capital aragonesa, donde el árbol de los cuentos, además de sombra, regala historias todas las tardes. Si no, porque era la más sabia. Por eso todos los seres mágicos le consultábamos cuando teníamos alguna duda. Las hadas se reúnen en el Parque Bruyel para contar a pequeños y mayores sus mágicas historias. Es súper gracioso y además se las puedes contar a tus amigos. La de la dragona Ona. Tenía muchos colores y no sé, porque me parecía muy chula. Y todo para recuperar la ilusión y la magia. Pues que se ilusionen, ¿no? Que volvamos a ser niños un poco y que se ilusionen creyendo otra vez en las hadas y en esos seres mágicos, que todos queremos ser niños de nuevo y están ahí dentro. Con historias que enganchan a mayores y pequeños. Está genial venir a ver cuentos y venir a ver espectáculos de cuentacuentos, nos encanta. Para los niños es una actividad que está muy bien y ahora entre semana que hay menos actividad que el fin de semana, es una tarde muy agradable, aprovechando que hace buen tiempo. Nos ha parecido bien, estar ya muy quieta, muy atenta y perfecto. Todas las tardes los cuentos llenarán de fantasía este parque hasta el 14 de octubre.